¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Sí, papá Sí, papá Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, mamá, ¿estás mintiendo? No, mamá, abre tu boca. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí, papá. Comes helado, no, papá. Estás mintiendo, no, papá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí, mamá. Comes chocolates, no, mamá. Estás mintiendo, no, mamá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Mamá, papá. Mmm, mmm. Beben algo. Mmm, mmm. Están mintiendo. Mmm, mmm. Abran su boca. ¡Nunca mientan! La canción de la pupa. Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. Gracias, mamá. ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. Me hice una pupa en mi barbilla. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. Gracias, papá. ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí. Me hice una pupa en mi codo. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. Gracias, mamá. ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa! Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo. Me hice una pupa en mi dedo. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. Gracias, niños. Buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. A despertar mamá y papá. Buenos, buenos, buenos días. Es un día de sol. Despierta, papá. Despierta. Buenos días. Buenos días. Despierta, mamá. Despierta. Buenos días. Buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. Buenos días. A despertarte, hermana. Buenos, buenos días. Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 Buenos, buenos días. Saludemos a todos. Buenos, buenos días. Es un día de sol. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. Estoy listo. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. ¿Hacer popó? ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Siéntate en el baño. Siéntate. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estoy listo para hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fuerza con fuerza. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. ¿Estás listo para limpiar? Sí, sí. ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. Vamos a limpiar. Hay que decirle adiós al popó. ¿Estás listo para despedirte del popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Sí, sí. Adiós, popó. ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Adiós, adiós, popó. ¡Ya aprendí todo! Aún no. Un último paso. ¿Qué sigue? El último paso es lavar tus manos. Lavemos las manitas. Sí, sí. Enjuaga con jabón. ¡Están limpias! Lavemos las manitas. Sí, sí. Limpias están. ¡Hasta luego! Las ruedas del bus. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. La bocina del bus. La bocina del bus hace bip, 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 bip. Pip, bip, bip. Pip, pip, bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip. Por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, 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 vuelt Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad ¡Aquí vamos! Las ruedas de albus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 Por toda la ciudad El freno del bus hace nik 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 El freno del bus hace nik 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 Por toda la ciudad ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto la cola de cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola de cerdo ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita ¿Es esta su cola? ¿Es esta su cola? ¿No? ¡Esa es la cola de una cebra! ¿Es esta su cola? ¿No? ¡Esa es la cola de un canguro! ¿Es esta su cola? ¿No? ¿Esa es la cola de un pavo real? No, 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 noy, no, 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 no Esas colas no son Corta y risadita Si, esa es la cola de un cerdo Oh si, 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 si Esa cola es de un cerdo Tú has visto una colita, la cola de tiburón Tú has visto una colita, amarilla y curva ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh no! ¡No! 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 Esas colas no son amarilla y curva ¡Sí! ¡Esa es la cola de tiburón! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 Esa cola es de tiburón Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¡Bebé! Tu has visto una colita, la cola de T-Rex Tu has visto una colita, gigante y roja Es esta su cola, no, esa es la cola de un anquilosaurio Es esta su cola, no, esa es la cola de un estegosaurio Es esta su cola, no, esa es la cola de un elasmosaurio Oh no, 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 esas colas no son gigante y roja Sí, esa es la cola de T-Rex Oh sí, 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 esa cola es de T-Rex Oh sí, 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 encontramos todas las colas Así nos preparamos Así es como estiramos Nuestros brazos, nuestros brazos Así es como estiramos Todas las mañanas A estirar, a estirar, a estirar Así es como hacemos la cama Hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama Así es como hacemos la cama Todas las mañanas Hacer la cama, hacer la cama, hacer la cama ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara Así es como lavamos la cara, todas las mañanas A lavar, a lavar, a lavar Así es como cepillamos los dientes Nuestros dientes, nuestros dientes Así es como cepillamos los dientes Todas las mañanas A cepillar, a cepillar, a cepillar Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Todas las mañanas Nos vestimos, nos vestimos Nos vestimos Te ves muy bien Así decimos buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Así decimos buenos días Todas las mañanas Buenos días, buenos días, buenos días ¡Hora de ordenar! ¡Hora de ordenar! ¡Hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Por aquí, por allá ¡La, la, 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 qué emoción! Tus cosas hay que guardar Cada cosita en su lugar Vamos a ordenar ¡A ordenar! A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar Vamos a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar Vamos a ordenar ¡Hora de ordenar! ¡Hora de ordenar! Por aquí, por allá ¡La, la, 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 qué emoción! Tus cosas hay que guardar Cada cosita en su lugar Vamos a ordenar Vamos a ordenar Vamos a ordenar ¡Hora de ordenar! Por aquí, por allá, la, 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 qué emoción Tus cosas hay que guardar, cada cosita en su lugar Vamos a ordenar, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar Vamos a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar Vamos a ordenar Es hora de ordenar, por aquí, por allá, la, 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 qué emoción Tus cosas hay que guardar, cada cosita en su lugar Vamos a ordenar, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, vamos a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, vamos a ordenar ¡Qué ordenado! ¡Buen trabajo! Así vamos a la escuela ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila Así es como preparamos para ir a la escuela La mochila, la mochila, preparar ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús, así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos Así es como saludamos al ir a la escuela A saludar, a saludar ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir A escribir, a escribir Así aprendemos a escribir En la escuela A escribir, a escribir Así escribimos ¿Saben qué letra sigue? En C Así es como jugamos, jugamos, jugamos Así es como jugamos en la escuela ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos Así es como comemos en la escuela ¡A comer, a comer, a comer! ¡Qué delicioso! La 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 ¡Aprendamos el alfabeto! ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¡encontremos las letras! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora ordenarlas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Llámese mi A, B, C, Ahora cántalo conmigo. ¡Sí! Buenas tardes. Buenas, 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 buenas tardes. Buenas, 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 buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Buenas, buenas tardes. Buenas, 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 buenas tardes. Buenas, 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 buenas tardes Buenas, buenas tardes Cómo estuvo tu día hoy Buenas, buenas tardes Ñomi, ñomi a comer ¡Cocinemos juntos! Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, buenas tardes Cómo estuvo tu día hoy Buenas, buenas tardes Ñomi, ñomi, a comer ¡Tengo hambre! Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, buenas tardes ¿Cómo estuvo tu día hoy? Buenas, 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 buenas tardes Ñomi, ñomi, a comer Música Ñom, ñam, ñomi, ñom Ñom, ñam, ña, ñam Ñom, ña, 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 ña Ñom, ña, ña, ña Ñom, ña, ña, ña Ñom, ña, ña Ñom, ña, ña ¡Gracias por la comida! Buenas noches ¡Hora de ir a la cama! Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, amigos Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir ¡Listos! Buenas, 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 buenas Buenas, buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Es hora de ir a dormir, buenas, buenas noches, dulces sueños a dormir, buenas noches. ¡Haz clic para suscribirte!